Aquí comienza la entrevista de la semana con Cristian Pérez Trujillo. Lo que estamos aporta de vivir lo que es la temporada turística, la temporada alta en nuestro Valle de Elqui. Para eso nos acompaña Jorge Cortés, es ingeniero en prevención de riesgo, que está trabajando en la actualidad en la Corporación Municipal de Turismo y quien ha estado a cargo también de este proceso. Primero que todo, saludarte Jorge, darte la bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias Cristian. Bueno Jorge, con respecto a eso, bueno, se inició este trabajo hace bastante tiempo ya, una iniciativa desde la Corporación para poder irse adelantando a lo que precisamente estamos viviendo en la actualidad con respecto a la repertura turística. Claro, bueno, este proyecto partió el 27 de julio más o menos, entonces llevamos varios meses implementando. Ha sido un trabajo bastante arduo en el sentido de poder generar estándares de seguridad que puedan dar seguridad tanto a los clientes como también a los trabajadores que a los empresarios que le ha golpeado tan fuerte todos estos meses sin tener ingresos. Claro. ¿Cómo ha sido la recepción del empresariado? Hasta el momento ha sido excelente, bueno, ha sido una acogida muy buena, han sido todos muy respetuosos, todos con ganas de poder implementar y hacer las cosas bien, que ha sido un énfasis de poder destacarnos como comuna en el sentido del nivel de implementación y eso me tiene bastante contento, estamos dentro del proceso. Yo sé que esto es súper difícil, pero ya el solo hecho de poder implementar algunas medidas para poder combatir esta enfermedad nos significa, entre comillas, una seuda tranquilidad. Pero más que nada todo esto va de la mano de cada persona que utilice los simples pasos de poder utilizar mascarilla, mantener distanciamiento social y lavarse las manos, que es nuestra única manera de combate con respecto a esto. Claro. Usted ha trabajado con hartos empresarios, bueno, ahora nos encontramos en el club social que es uno de los que nos ha trabajado, que es un restaurante, pero también con cabañas, con hoteles, bueno, con los que hacen tour astronómico, por ejemplo, es amplia gama de con quienes han trabajado. Claro, bueno, dentro de la corporación existen diferentes ramas del turismo, principalmente nos enfocamos en primera instancia a lo que es restaurantes y hotelería, pero tenemos terapias alternativas, tenemos turismo-aventura, tenemos una diversidad, un submundo de diferentes áreas que muchas veces nosotros nos hemos enfocado simplemente en el tema de abocarnos en los protocolos de Cernatur, Minsal, que son donde nosotros nos acogimos primordialmente de los que sacó el gobierno, pero nosotros tuvimos que también como corporación y con la ayuda también de los empresarios del rubro, por ejemplo, en las terapias alternativas o complementarias, poder diseñar nuestro propio protocolo que pudiesen ellos volver a trabajar y generar unas instancias seguras. Y eso también nos ha tenido bastante satisfacción de que ellos han participado activamente en la cantidad infinita de videoconferencias, capacitaciones, las presencias que hemos tenido con ellos para poder implementar todos estos protocolos en sí. Claro. Comenzaron en julio este trabajo, ya en septiembre fueron los primeros restaurantes que abrieron, ¿verdad? Cuando se pudo, claramente. Claro. O sea, cuando el gobierno dictaminó que en fase 3 se podía realizar la apertura para una reactivación económica local, que fue lo primero, que fueron alrededor de 5 restaurantes, que fueron los primeros que tenían todos los protocolos aplicados y se pudieron reabrir. Ya han pasado por series de fiscalizaciones del Seremio de Salud, del área de Vicuña, y hasta el momento no hemos tenido ningún parte o ninguna llamada de atención con respecto a eso. Eso también conlleva de que nosotros estamos realizando ahora auditoría, que no tiene que ver con una fiscalización. Auditoría significa que vamos a revisar de que ellos estén cumpliendo el protocolo como corresponde y eso a nosotros nos da unos índices de si acaso falta algo lo podamos solucionar inmediatamente y no tener después inconveniente en el caso de que venga el Seremio de Salud nuevamente a fiscalizar, porque el Seremio de Salud no va a venir solo una vez, puede venir las veces que ellos lo estimen conveniente. ¿Y él es el ente indicado para...? Exacto, o sea, él es el único ente que puede fiscalizar y puede pasar una infracción al empresario. O sea, el carabinero puede pasar a preguntar y ver que se esté aplicando el protocolo si puede hacerlo. Ya los inspectores municipales dentro del empresariado pueden hacerlo, pero lo único que tiene la facultad para poder emitir una infracción en este ámbito es el Seremio de Salud. Perfecto. ¿Durante estos días tú has estado haciendo precisamente esta auditoría con las personas que ya habían avanzado...? Claro, hasta el momento nosotros de los 135 socios tenemos 45 que ya conllevan la reapertura. Bueno, el fin de semana pasado reabrió las míticas cabañas Yungay también, después de un proceso. Entonces nos quedan alrededor de 80, 85 todavía socios que falta poder terminar la implementación. O sea, esto no es así como llegar, pegar un par de letreros y vamos abriendo. Hay un trabajo detrás. Existen trazabilidades, existe documentación que se tiene que llenar porque los protocolos son auditables. Entonces, en ese sentido tenemos que generar documentación que demuestre a la Seremio que se están haciendo las cosas como corresponden. Este proceso para todos nuevos, tanto para el empresariado como para el público, pero el público también lo ha adoptado de buena forma las medidas sanitarias. Hasta el momento, al parecer sí, y eso me tiene bastante contento. Yo he hablado mucho con los empresarios, soy muy cercano a ellos y me han dicho que no han tenido inconvenientes con eso, más que algunos casos X. Ya sé que también todavía tenemos muchas deficiencias que poder solucionar, pero este es un trabajo en conjunto que va de todos. No solamente el empresariado, va de responsabilidad de parte de la gente. Por ejemplo, el fin de semana nosotros, la heladería, tenemos que nosotros también generar nuestro distanciamiento. No aglomarnos todos, aglomerarnos todos en las heladerías para poder conseguirnos el producto que necesitamos. También sabemos que existe una ordenanza municipal con el uso de mascarilla, entonces eso significa que yo en cierto modo no podría estar consumiendo alimentos en la vía pública. En cierto modo no lo debería hacer, eso lo debería hacer en lugares establecidos o en nuestros hogares. Pero son cosas que tenemos que ir trabajando en el tiempo, lo que también nos genera hartas satisfacciones que igual la gente está poniendo de sí. Se ve un nivel de cumplimiento entre ellos. Obviamente siempre vamos a tener aspectos que vamos a tener que ir mejorando, pero todo va porque todo esto es nuevo para nosotros. Tanto para mí, mi experiencia laboral nunca estuvo relacionada con el turismo, relacionada con otros ámbitos, pero en sí la seguridad y la prevención es lo mismo en todos los lugares. Claro. Son los desafíos considerando la gran cantidad de gente que ha llegado a nuestra comuna de Vicuña. Vemos los fines de semana que bien visitadas, principalmente turistas regionales, pero que están utilizando precisamente estos espacios que se han ido implementando con medidas sanitarias. Claro, claro, eso es bueno. También lo que me tiene un poco, hay que empezar a trabajarlo a través del municipio y todo en conjunto. Y también la responsabilidad de cada persona en los espacios de uso público como el río, la plaza, ese tipo de instancias, de lugares donde también no es tan fácil controlar como en un establecimiento, como en un restaurante o en un hotel o en una feria de artesanos. Entonces ahí ya está como más complicado, pero se están intentando implementar todas las medidas posibles. Lo principal que tenemos que hacer es información, señalética. Eso es lo primordial para que la gente, oh ya, aquí tengo un freno, entonces esto me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Pero estamos intentando buscar dar lo mejor de todos para poder solventar, tratar de tener una pseudo normalidad, que no nos olvidemos de eso. Ya las tasas de casos activos que tenemos ahora son bastante bajas, pero eso significa que nosotros nos pongamos más relajados ante el tema. Puede existir un rebrote, estamos súper claros que puede existir un rebrote, pero el rebrote no va a tener el mismo nivel de conocimiento que tiene toda la población que cuando estábamos entre mayo y junio que teníamos un pic del iceberg que eran 6.500 casos diarios. Con respecto a ahora que son 1.000, 1.300, el otro día tuvimos una alza de 1.800 que no había pasado en 18 días, pero volvió a pasar, pero teníamos esos casos. Entonces eso también refleja que a nivel nacional las cosas, entre comillas, se están realizando bien. Yo estoy hablando netamente por la comuna. Yo obviamente he ido a visitar La Serena y otros lugares y yo me aboco netamente en lo que nosotros estamos realizando acá. Y eso es lo primordial para nosotros. En cuanto a los desafíos que se vienen, considerando que estamos en noviembre, estamos en puertas de diciembre, que es la apertura, digamos, habitual del turismo. ¿Quedan cosas por hacer todavía? ¿Están los observatorios turísticos que no han abierto? ¿Se está trabajando con ellos también? Claro, claro. Existen dos observatorios de turismo astronómico que están abiertos, cumpliendo con las normas y también con el tema del turismo. Del toque Ikea, ¿ya? Pero ahora se está trabajando también con los observatorios mamayuga para ver el tema de poder hacer la reapertura y estar preparados cuando se pueda dar el vamos, o cuando se pueda dar que se puedan realizar turismo con todas las medidas de seguridad correspondientes. Un desafío mayor aún considerando el verano. Exacto, considerando el verano. Pero en sí, yo el mayor desafío que tengo en este momento, que es lo que he visto, es el tema de las piscinas. Se va a abocar un problema gigantesco, aunque se ha demostrado científicamente que a través del agua con cloro no existe algún tipo de contagio. Pero también tenemos que pensar de que nosotros no nos metemos a las piscinas con mascarilla. Entonces yo también puedo estar cercano a alguna persona y pueda pasar algo. Entonces en ese sentido nos pasó en un lugar X el fin de semana pasado. Pero netamente la gente también tenemos que respetar los horarios. O sea, los aforos de piscina son de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados. Si una piscina mide 100 metros cuadrados significa que pueden estar 10 personas a la misma vez, si es una persona por cada 10 metros cuadrados. Tenemos que generar desinfecciones periódicas, no sé, dos o tres veces. Tenemos que revisar los pH que cumplan con los estándares internacionales y nacionales con respecto al agua. Entonces son una serie de medidas que también el público tiene que ayudar a que las cosas se implementen. No nos enojemos y muchas veces nos dicen, señor, ya terminó su turno de la piscina. Estamos viviendo una pandemia, entonces esto significa que nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Tenemos que adecuarnos para poder tratar de vivir tranquilamente de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos. Porque muchas veces me han llegado comentarios de los empresarios que tuvieron un fin de semana súper malo en el sentido de que se llevaron mala interacción con el público por el tema de poder controlar bien la piscina. Entonces eso también yo le invito a que tengan coordinabilidad, tengan paciencia con el empresariado y tengan paciencia también para que ustedes también generen seguridad tanto para sus familiares como también para el lugar donde ustedes van a estar. Sin duda todos tenemos que poner de cada uno para poder lograr salir de esta pandemia y que al mismo tiempo siga funcionando lo que es, en este caso, nuestra comuna, una comuna turística y que sin duda durante el verano vamos a tener muchos visitantes, producto precisamente de esta etapa que estamos viviendo y la reactivación turística también. Jorge, te agradecemos todo un minuto aquí en esta entrevista para aclarar un poquito con respecto de cómo se han venido trabajando precisamente estos protocolos sanitarios y que sin duda han colaborado inmensamente a que esto hasta este minuto sea un éxito el poder mantener, digamos, lo que es la pandemia en nuestra comuna de Vicuña. Claro, muchas gracias, Gretz. Esto ha sido la entrevista de la semana en el programa informativo, esta vez con Jorge Cortés, el ingeniero prevencionista de riesgo de la Corporación Municipal de Turismo. Lo dejamos invitado para la próxima semana en donde vamos a tener un nuevo invitado para dialogar temas contingentes de nuestra comuna de Vicuña. Nos volveremos a ver la próxima semana junto al periodista Cristian Pérez Trujillo.